Las pymes están asustadas. No es para menos porque en pleno mes de agosto pueden pasar horas sin que nadie entre en los locales a pesar de los carteles con descuentos agresivos que colman los escaparates. Las empresas del sector textil parecen ser las más afectadas por la crisis este verano. Es el caso del negocio que regenta Manuel Oña, quien ha tenido que reducir tanto sus precios que está registrando pérdidas. Estamos haciendo las peores ventas de muchísimo tiempo. Entre la gran superficie que empieza la rebaja en julio, cuando todavía no hemos vendido lo de verano, ahora en agosto tenemos, en julio y agosto, liquidando las cosas al costo o a menos del costo. Los juguetes y artículos de playa también se están vendiendo peor que el verano pasado porque la situación económica lleva a los consumidores a recurrir a tiendas no especializadas esperando precios más bajos y a centrar sus esfuerzos en satisfacer la nueva tendencia en gustos de los más pequeños, los artículos electrónicos. Vanessa Matías, de Segundo Navarro, advierte sobre los peligros que entrañan estos cambios. El principio del verano fue bastante flojito por el tema del tiempo que hemos tenido. En verano solo vendemos flotadores, piscinas y nada, fue fatal. Luego remundo un poquito, pero que va, la cosa está muy mal, la crisis se nota, los chinos se notan que todo el mundo va a comprar allí. No entiendo por qué, porque los precios realmente son, si no más caros, iguales. Creo también que el gusto de los niños ha cambiado bastante. Ahora mismo lo que más se vende es electrónica para niños pequeños y la gente llega, tiene tablets para niños para qué edad, para tres años. ¿Cómo le puedes dar una tablet a un niño de tres años, niño de dos años jugando con iPad? Entonces ya los juguetes se están quedando un poco soletos y una pena. En materia de salud, los melillenses no se la juegan. Así, las ópticas parecen encontrar una línea estable en la venta de lentes graduadas, mientras que este verano los consumidores renuncian a las gafas de sol de firmas reconocidas por otras de calidad, pero de marca blanca. Graduado se nota un poquito menos. La gente sigue apostando en salud, se está gastando el dinero en cosas de calidad, se sigue cuidando un poquito más. Pero en tema de sol, sí que es verdad que se vende, pero no tanto como el año pasado. También hay quien no pierde el entusiasmo. Es el caso de Fran Álvarez, propietario de la librería. Un negocio que con tan solo un año y medio de vida ha nacido en plena crisis. Espera, eso sí, sobrevivirla y mantenerse como una referencia dentro de un sector que ya de por sí atraviesa grandes dificultades. Dentro de las circunstancias económicas, claro, es que hay que partir de eso, de que todo se ha bajado en general. Pero bueno, pero a nivel, teniendo la única referencia de este año, todo no se mantiene en la misma línea. No solo los comerciantes notan un descenso en el consumo. Los melillenses reconocen que han recortado muchísimo el gasto este verano, especialmente en ocio, viajes y moda. Rescatar el fondo de armario y hacer vida en casa se imponen como recursos anticrisis. Está gustando muchísimo menos. Especialmente se cortamos en salida, en ocio. En comida no puede comer, eso evidentemente. Ni rebajas, hija, ni rebajas. A tirar de fondo de armario, normal. No falta quien decide ajustar el gasto desde lo más básico. La alimentación se lleva gran parte del presupuesto familiar y una buena planificación de la misma puede desahogar mucho la economía doméstica. Bien, la comida la estamos reteniendo un poco, no mucho, pero no comprando tantas frutas, sino nada más que comprando la precisa para no tener que tirar y cosas de esas así. Y también los viajes, en vez de salir tres veces en el año o cuatro veces en el año como salíamos antes, nada más que salimos dos o uno. Quienes mantienen un nivel de consumo similar al de otros años no son ajenos a la realidad que les rodea y se sienten afortunados. En ellos sí se mantiene la tendencia de recurrir a las rebajas para adquirir artículos de marca o alternar la rutina con actividades de ocio y tiempo libre. Afortunadamente soy funcionario, aunque no he recortado, pero bueno, me mantengo bien. Quizás las vacaciones se han reduzcado un poquito, pero nada más. Afortunadamente intentamos mantener la línea. No debes tirar más el brazo hasta donde llega la manga y es lo que hago, no estirar más el brazo hasta donde llega la manga. Tengo la suerte de no estar dentro de esos seis millones y pico de parados de españoles que desgraciadamente están pasando. Entonces, bueno, puedo permitirme unos pequeños lujos todavía, todavía. Quizás siempre, eso digo, bueno, yo me compro mis firmas y las firmas que me compro casi siempre me van a comer rebaja.